Voy a contarles un secreto que no tengo guardado Hice un pacto con el diablo el año pasado Tengo su sangre, mi sangre, corriendo tan rápido Y ahora pienso cosas que nunca había pensado Yo tengo al diablo de mi lado El diablo de mi lado El diablo de mi lado Yo tengo al diablo de mi lado No me importa tu hijo, tu chico, que lo tocado Yo me río de la muerte, tengo al diablo de mi lado Tengo miles de problemas que no terminan el lado Siempre caigo parado Tengo el diablo de mi lado Yo tengo al diablo de mi lado El diablo de mi lado Lo tengo acá encerrado Yo tengo al diablo de mi lado Me hizo firmar contrato Y ahora me tiene atrapado Me tiene atrapado El diablo Yo tengo al diablo de mi lado Yo tengo al diablo de mi lado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!